Acabamos de intentar grabar el vídeo de los 100 barpees en menos de 9 minutos. ¿Creéis que lo he conseguido? Vamos a verlo. ¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy os traigo el vídeo del reto de los 100 barpees en menos de 9 minutos. ¿En qué consiste este reto? Tienes que conseguir hacer 100 barpees completos, es decir, con flexión, con salto de pies juntos atrás y con salto arriba, lo que puedas. E intentar que la técnica sea lo mejor posible. Es normal que al final del reto la técnica sea un poquito más difícil de conseguir bien, pero la clave es intentar hacerlo lo más perfecto posible, flexión entera, salto entero y en menos de 9 minutos. ¿Qué significa eso? Que tienes que hacer más de 10 barpees por minuto. Que al principio parece sencillo, no puedo ni hablar, pero la clave es no descansar. Intentar hacerlo lo más rápido posible, es imposible no descansar porque si no, echas el bazo. Pero ese es el reto, 100 barpees, menos de 9 minutos. Antes de ir a verlo, suscríbete por aquí abajo, deja un buen like porque os aseguro que es una paliza de reto. Y para futuros retos que os molaría ver en el canal, dejádmelo en la cajita de comentarios. Ahora sí, vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! 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 ¡Madre, madre, madre! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! ¡Tengo la mitad, eh! ¡Ja, ja! ¡Buah! ¡Oh! 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 ¡Ostras! ¡Qué risa! ¡Completos, eh! ¡Completos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, dos! ¡Uno, 10 segundos! ¡Bien! ¡Bien, Marvin! ¡Oh! Puedes para el grado, si quieres, eh. ¡Oh! ¡Tú, tío! ¡Me lo aguanto, eh! ¡Mira mis manos! ¡Mira mi cuerpo! ¡Vigencita, tú! ¡Mira todo aire, eh! ¡Hace mucho calor, eh! Vale, hemos esperado un poquito para recuperar el aliento, para poder despedirme. Al final lo hemos conseguido, muy, muy apurados, pero ha estado muy guay. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte, sígueme en mis redes, que las tienes tanto en la descripción como en el comentario fijado que os he dejado abajo. Deja un buen like. Y, si quieres ver otro vídeo mío, lo puedes ver en esta cajita de aquí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!